¿Qué es el concurso Pita? ¿Bailando por la fiesta de prom? ¿Prom de primaria o secundaria? No, no. ¡Primaria! ¡Ahí, no somos chibolos! Pues se han quedado cortinas, ¿ah? Sí, pero vamos a ver por la... Hemos presentado tres colegios, ¿verdad? Y ahora, nos vamos hasta San Juan de Lurigancho. ¡Oh, qué chévere! ¡Me encanta! ¡Me encanta! A ver, vecino de Motupe, por favor, aquí está su colegio. Tupac Amaro, segundo de San Juan de Lurigancho. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿A son los chibolos o qué? ¡Esto es más chiquito, ¿no? San Juan de Lurigancho presente en el distrito más poblado. Pero, perdón, Pita, tenemos un problema. ¿Cómo se llama el concurso, Pita? Bailando por la fiesta de prom. ¿Prom de primaria o secundaria? No, no. ¡Prom de primaria, hija! ¡Son los chibolos! Pues se han quedado cortinas, ¿ah? Chicos, nos van a meter por acá. Bajamos un poquito, bajamos un poquito para poderles ver las caritas. ¿Cómo están? ¿Son de secundaria? Sí, claro, ¿no? No son. Claro, no. ¿Cómo le van a poner a esa canción? No, pues, ¿cómo va a ser? Mira. Están más chiquitos que la casa. No, no. ¿Cómo le va con las actividades? Bajamos esto un poquito, chicos, para ver las caritas. Para que los vean en casita. Claro. ¿Cómo van con todas las actividades, los fondos? Pense un poquito más para poder conversar con cada uno de ustedes. Nos va muy bien, pero sí hemos tenido algunas dificultades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nuestros papitos organizaron una pollada, lo cual fracasó rotundamente. ¿Qué pasó con la pollada? ¿Qué pasó con la pollada? No salió como debería de ser, a lo cual no se ha podido vender todas las polladas. Ya, pero de eso se aprende, de eso se aprende. Pero me cuentan de que tienen 250 soles ya ahorrados, ¿verdad? 250, bueno, pero hace falta poco a poco, luego serán 500 y así. Va llegando, va llegando, va llegando. Pero por eso están aquí, porque obviamente sería lindo que ustedes también puedan ganar esa fiesta de prom, maravillosa. A ver, Ida, ¿alguna palabra para esta promoción? Sí, mira, lo importante es que estén unidos como promo, que siempre tengan un buen recuerdo, más allá de lo que se realice, porque a veces puedes hacer la mega fiesta, el super viaje y ahí nadie se lleva bien. Escúchame, mi reina. Dos cuchilleros. Te voy a explicar algo, Ida. ¿Qué ha pasado? Los niños hasta ya no te escuchan bien. Puedes venir conmigo, por favor. Sí, amigo, espérate. Voy a bajarme todo. Ve, mi reina, ve, mi reina. Ahí está. Caramba, que todo a mí viene así, todo apretadita, viene con... No, es, es mini short. Y short, sí. Está con short, sí. Y es short. Ya, acá con los niños para que te escuchen clarito. Bueno, a ver, miren, chicos, escúchenme. Yo los veo súper unidos y eso es lo importante, porque después cuando crezcan y ya sean grandes, van a recordar estos momentos únicos que pasaron juntos. Han pasado muchos años en una época maravillosa, que es de la escuela. Y qué bonito que le des esas palabritas a los niños, porque son muy chiquitos, tienen 12, 11 años todavía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya son quinta secundaria. Es primaria. No, no, el alto, el alto. No, no, es secundaria, de verdad. Ya son quinta secundaria. A ver, perdón un ratito. Hago un alto, me indica producción. Sí, no. ¿Cómo se va? Atención. ¿Cómo van a hacer eso? Sí, sí, Pita, sí. Miren, así como Karen Suárez tuvo que venir a una especie de casting para ser jurado de Bailando por la Fiesta de Prom, me indican de que Ida debe pasar exactamente por lo mismo. Es decir, esto es un casting. Además, le vamos a hacer un favor a Ida porque hace tiempo que no sale a bailar también. No, no, no. Mira, esto te lo voy a decir yo porque me lo acaba de decir él, Marco me acaba de decir. Tú dijiste que vas a venir a casa de tu mención gratis. Yo bailo, yo bailo, me saco los tacos. Pero si bailo con Marco. No, Marco no, dice que no. Dice que está mal de la asiática, mal de la asiática. Vamos por acá. Iniciática, viejo. Cualquiera le puede venir eso y está mal. No, no me hago cargo de lo que se me vea. No, 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 tiene short. A ver, chico, ahí está. Tiene short. Tiene short, por favor. Pero tiene short. Áblase todos, acá al centro, la banderada, entrérense a Mario, todos acá al centro. Y los tacos. Ok, nos organizamos entonces. Tacos o sin tacos. Como ven, aquí nadie tiene el puesto asegurado. Nadie, nadie, nadie. Vienen, los convocan para ser parte del jurado y ahora los hacen pasar un casi. ¿Qué les puedo decir? Yida justificando. La Yida baila. ¿Por qué ha sido elegida parte del jurado de Bailando por la fiesta de prom? Atención, jurado, que ustedes deben de votar por un sí o por un no. Vita, espérate, espérate. Escúchame, Kevin. Cargadas, no. Cargadas, no. Cargadas, ya está. Cargadas, no. No, no se puede. No. Sin cargadas. Ha bajado de peso, pero... Ya, vamos. Tres, dos. No sé guiñar el ojo. No sé guiñar. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le puedo...? Un poco más de respeto, ya. Un poco más de respeto. Yida, ¿te vas? Está como oxidada, Yida, creo, ¿eh? Yida, ¿te vas? Tenemos tres en uno aquí en el barrio. Yida, espera, espera. Un poco oxidada, dice. Sí, sí, sí. O ponme salsa, ya. Ponme salsa. Uy, no se molestó. Ya te dieron la oportunidad. Yida, si te vas, no hay mención. Que le pongas una salsa, dice. Yida, ¿qué pasó? Que le pongas una salsa, dicho. ¿Qué pasó? Dos. Ah, quiere bailar con Mario. Sí, sí, sí. Uy. A ver, Mario, por favor, gracias. Ay, la columna. Dios mío, amor. Bueno. Mario, muchas gracias, Yida. Muchas gracias. Te has hecho acreedor a tu mención, pero no te muevas. Quiero decirte, Mario, ven, ven, no te muevas. Gracias a tu participación espontánea. Haber aceptado bailar con Yida, te has hecho acreedor a una nota. Ejemplo para la juventud. ¿Qué? Ganó el peso de americana en categoría máster y vamos a lo que hizo en Chile. Adelante. A ver, a ver. ¡Ganamos! Primero puesto pre-final, primer puesto final. ¡Vamos, Perú! Está buenito para el sudamericano, gente. ¡Buena, Mario! Mario, triunfazo en Chile y cada vez más cerca del sudamericano y del mundial de kart. Mario Hart ganó el primer puesto en la categoría máster en kart en el pre-sudamericano de Chile. Es decir, la carrera previa al sudamericano que será en unas semanas en el mismo país. Hart sacó segundos de diferencia y se llevó el trofeo a casa y también hondió nuestra blanquirroja por todo el circuito. Con este triunfo está más que preparado para el sudamericano. Y si todo sale igual o mejor, Mario podría ir al mundial en Italia. Un nuevo trofeo para la vitrina de la familia Hart. Así sí se le puede dar permiso para ausentarse. Ojalá no más le haya traído algo a sus compañeritos. ¡Felicidades, Mario! Y a seguir ganando. Bueno, no nos trajo ningún regalito, pero sí, nos trajo el regalo más importante que es el trofeo. Y mi presencia nuevamente con ustedes. Además, es un chocolate, algo, no sé. Yo esperaba mi caqueteja de premio de... Tengo, tengo, tengo. ¿De verdad? Te he traído, te he traído. Muy bien. ¿Qué está pasando, Ida? Está cansada la vida. Agüita, por favor. Lo que pasa es que hay que tener ritmo, resistencia, todo. ¡40, allá son ya! ¿Qué buscas? ¿Qué buscas, mami? Y Dan me ha mandado a buscar, dice que se le ha caído. Entre las dos hay 80. ¿Qué se le ha caído? Algo de la correa o la tapita. Acá tengo dos cosas oscuras. ¿Qué se le ha caído? Se me ha roto. ¿Qué se te ha caído? No, de repente se le ha caído la juventud. No. ¡Ay! ¡Ay, Dios! A ver si la agarras tú y la absorbes un poquito, amiga. A ver si la encontramos. Que ya se tiene que cortar el pelo que se le cae ya. A ver, chicos, ya no están en combate, este no es un reality, por favor, acá no se discute. Acá, este programa se trata de amor, de estar abrazados, de estar, no sé, siempre bailando por la fiesta de prom. Por eso ingresa el siguiente colegio, colegio emblemático de mujeres. Así que muchos años de traición, de trayectoria, desde Jesús, María, ingresa el Teresa González de Fanny. ¡Vamos, chicas! Colegio de Mujeres Gran Unidad Escolar, imagínense. Para los antiguos de fábrica. Oye, chicas, ¿cómo se encuentran? ¿Con mucha ilusión? Claro que sí, estamos súper emocionadas por bailar y demostrar todo este tiempo que hemos estado ensayando. Y ustedes también se están organizando para recaudar fondos, ¿sí? Sí, la verdad es que estamos tratando de recaudar lo más que podemos. Obviamente, ¿ya saben más o menos cuánto llevan o todavía no hay un estimado? Bueno, más o menos aproximadamente llevamos unos 300 soles. A ver, no está mala, no está mala. ¿Qué les faltan para cinco chelas? Bueno, y saben... Te comento, Pita, que cuando yo era chiquito yo me iba hasta allá. Ah, sí. Desde Hebreña a Jesús María. Terrible eres. Bueno, ¿saben cómo han llegado estas chicas y todos los colegios? Gracias a Móvil Bus. Gracias a Móvil Bus por siempre apoyándose. Así que saben que pueden viajar a La Cucha, a Oguaraz, Lujillo, a Zapampa. A más de 50 destinos de forma segura y cómoda. Así llegaron nuestras estudiantes, así llegan todas las promociones. Dos unidades dispuestas para este concurso. Gracias de verdad. Desde las 7 de la mañana recogiéndolos desde sus colegios. Ahí están los chicos de una forma segura. Así que ustedes también pueden viajar de la misma forma y agendar en www.móvilbus.p. Lo voy a buscar a Móvil Bus. Móvil Bus moviendo al Perú. Me gusta, me gusta. Así que las promos, ¿quieren viajar ya saben? Sí, no, está chévere, está bueno. ¿Quién chicas, entonces? ¿La energía está arriba o no? Sí. ¿Quién es su mejor bailarina? Que levante la mano. La mejor. La mejor bailarina. Ahí está, ahí está. A ver, por favor, acá adelante. Te muestra por qué eres del pan. En 3, 2, 1, música. ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Gracias!